Vale, fijamos el mismo pilot. Vale, se ve bien. Las opciones, yo soy el host, 192.168.0.2. Vale, ya está todo fijado. El servidor se pondrá en el 80, nos conectamos con Internet Explorer, se abre el recurso compartido y se abre una shell hacia otro servidor en el 444. Vale, ya está el servidor iniciado. Lo abrimos. Vamos a ver las IPs. Por razón fallada. Muy bien. Ahora sí. El exploit está cargando. Va a enviar el exploit ahora a Metasploit. Vale. ¿Veis el último comando? Command session one opened. Bueno, aquí se ha abierto el recurso compartido. ¿Veis la carpeta? Dentro hay un LNK y una DLL. Metasploit ya nos ha dicho que tenemos una sesión. Vemos las sesiones y ahí está. Tenemos una, shell, a esta dirección IP desde tal puerto hacia tal puerto. Interactuamos con ella. Uno. Lo veis. Sessions. Y ahí está. Eso es una shell de Windows. Es la shell de este Windows. Hacemos un MSG. Y a partir de ahí pues ya tendríamos control total sobre el sistema. Podemos borrar archivos. Lo que sea. Y bueno, en este caso estamos corriendo usuario administrador. Funcionaría con el usuario que estuviéramos. Si es administrador, tenemos permiso de administración. Si no, pues no. Y bueno, voy a crear un archivo en el escritorio. ¿Vale? Por aquí. Ahí está. Para que veáis que el control está. Es un fichero de texto. Y ya está. Esto es lo que falló ayer. Pasamos a otra cosa. Vamos a ver el cracking de contraseñas. Lo vamos a ver online y offline. Es decir, dentro de la máquina y desde fuera hacia un servicio. Vamos a ver primero el offline con un programita que seguro que conocéis bastante, sobre todos. Que es el John. John the Reaper. Que lo usan muchos administradores dejándolo, lo dejan pasando para ver sus usuarios si usan contraseñas seguras o no. Y en el momento en el que encuentran uno que la contraseña es 1, 2, 3, 4, pues fuera del sistema o le recepiáramos la contraseña o lo que sea. Hay administradores así. Bueno, si queréis ver, los que conozcáis los sistemas Linux, hay un archivito donde se guardan todas las contraseñas cifradas de los usuarios. Este es el mío, el de mi ordenador. Aquí está mi usuario. Y aquí está el de root. Bueno. Lo vamos a hacer sobre un fichero que he creado con la misma función que usa Linux para hacer el cifrado de esas contraseñas. He creado aquí un archivo unsado que tiene dos usuarios. Hola y números. Cada uno tiene una contraseña diferente, ¿vale? ¿Queréis que añade alguna? ¿Alguna contraseña? ¿Isegura? Vamos a añadir admin, por ejemplo. Este es el programa que he hecho para la contraseña. Admin. Te dice la sal, la password. Lo escribimos a unsado y el usuario es administrador. Vale. Ahí está. Administrador, números y hola. Y ahora vamos a arrancar John. John, run, John. Vale, nos falta la ayuda. Bueno. Vamos a usar un wordlist que tengo por aquí, que es el que viene con John, de hecho. Contra unsado. ¿Vale? Va a coger el wordlist, va a ir probando todas las contraseñas, las va a cifrar igual y cuando encuentre que coinciden los dos cifrados, se ha sacado la contraseña. Ahí están cayendo. Dice, hemos cargado tres hases, con tres salt diferentes. Las ha ido analizando, uno, dos, tres, cuatro. Que era el del usuario números. Admin, que es el de administrador de Trinity, que es el de hola. O sea, que fijaos lo rápido que caen contraseñas de este estilo. Por eso la insistencia de usar contraseñas con números, mayúsculas, minúsculas. Bueno, si queréis ver el diccionario, pues eso, es una lista con contraseñas comunes que todo el mundo conoce y todo el mundo usa. Vale, esto por un lado con John. Ahora vamos a usar Hydra. Bueno, ¿alguna duda con John? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Nadie. Bueno, muchos lo conocerían de todas formas. Ahora vamos con Hydra a hacer lo mismo, pero hacia un servicio que está escuchando en otro servidor. Es decir, por ejemplo, un servidor tiene escuchando FTP o SSH. Nosotros conocemos el usuario que tienen los sistemas como administrador, que es root. Pues si intentamos hacer fuerza bruta root, que es el único usuario que estamos casi seguros de que va a estar, y salta la contraseña, pues tenemos acceso con administrador. Vale. Bueno, ahí está Hydra, sale la ayuda. No nos vamos a parar un poco a verla, pero bueno. El puerto, login si queremos un usuario o L mayúsculas si queremos un archivo de usuarios, para ir haciendo fuerza bruta a los usuarios y a las contraseñas, a las dos cosas. Claro, tardaría el doble, efectivamente. Bueno, el doble no, más, exponencialmente. Podemos fijar los hilos que queremos, el timeout, etc. Vamos a lanzarlo. El fichero de contraseñas va a ser el de antes. Voy a hacerlo contra el usuario LOL, que lo he creado a posta para que sea vulnerable. Passwords, este. Vamos a ponerle opción F para que salga en cuanto encuentre una contraseña dada, o sea, válida. Verbose a tope, para que veáis todos los intentos de inicio de sesión. Y vamos a ponerle más hilos. Por defecto son 16, lo veis aquí. Vamos a ponerle 30. Y el timeout lo vamos a bajar un poco. Servidor 1, 2, 1, 6, 8, 0, 69. Servicio FTP. Es así, ¿no? Sí. Vale. El servidor es este. Un Ubuntu que está en reposo, ¿vale? A ver, algo ha fallado. Me falta algo por aquí. Fast, T, eso es. Vale. Veis ya los intentos de inicio de sesión, ¿no? Password, computer, test, password, money. Esperamos un poco, claro, esto no es instantáneo. He metido la contraseña dentro de las 75, no, 100 primeras, o 75, para que salga relativamente rápido. En la vida real podemos tirarnos semanas, días, meses. Vale. Veis que va probando. Es lento, no es como John, que es bastante más rápido. Esto tiene que pasar por la red. Tiene que denegar la contraseña. Vale. Ahí pone status. Ataque finalizado. Y arriba nos da la contraseña de LOL, que era el usuario. Trust, no one. Y, bueno, si queréis nos conectamos. Bueno, ahora le doy a intro y ya sube. 8, 6, 6, 8, 0, 69. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? No puede ser. Vale, se acaba de caer. Quita. Se acaba de caer el servidor. Bueno, es lo que veis que, veis lo que pasa, ¿no? Con la fuerza bruta online. Si le ponemos demasiados hilos, puede petar y se va. Veamos si... Es posible que de todas formas me haya echado por intentos de inicio de sesión. Tú no puedes tampoco, ¿no? Bueno, la contraseña estaba ahí, ha salido. ¿Vale? No hay que demostrarlo. Simplemente estaba ahí. Y más cositas. Vamos a ver, ya pasando del cracking de contraseñas, vamos a ver un programita anti-root kits para Linux, que está en bastantes distribuciones en los repositorios oficiales. Y si no, bueno, se baja y se compile. Ya está, es bastante portable, además. Ahí está una versión para iPhone. Está portada. Y se llama Unhide. Unhide. Y, bueno, el creador está por aquí, en alguno de estos sitios. Si le buscáis, le encontraréis. Está mirando hacia arriba. Bueno. Unhide, bueno, primero, tiene dos versiones. Unhide y unhide TCP. Unhide normal intenta buscar procesos ocultos que existen pero no están listados en el PS, por ejemplo. Entonces, eso podría ser un root tip que se está ocultando, efectivamente. Lo usa mediante brute, que, bueno, él solo dice lo que hace. Escaneando, usando fuerza bruta a base de pits with fork. Mira, me ha encontrado uno, de hecho. ¿Veis? Ese hide and pit... Bueno, ya funciona el servidor de FTP. Ese hide and pit podría ser un rootkit. En este caso no lo es, pero podría serlo. Otro método, pues por el proc. Por el proc también puede buscar. ¿Vale? Ahí no me lo he encontrado, ¿Veis? Y el último utiliza varias formas. Después de terminar todas, te dice los ocultos. Y ya sacas tus conclusiones. La página la tenéis aquí, securityprojects.com. Bueno, hay más proyectos, aparte del unhide. Podéis mirarlos y tal. A ver si termina y me dice el que está oculto. ¿Veis? Ha encontrado uno. Que es el que ha salido antes. ¿Vale? Aparte de esto, está un hide TCP. Que hace un poco lo mismo. Pero... Bueno, hace un poco lo mismo. Intenta abrir sockets en puertos TCP y UDP. Entonces, coteja eso con la salida del netstat. Y si hay algún puerto en el que no se puede abrir. Que no se puede abrir. Y que no está listado en el netstat. Es que ese puerto está oculto en el netstat. Por lo tanto, hay algo escuchando que no debería estar. Este es muy rápido. Le damos y ya está. Hace el TCP checking, UDP checking y ya está. Nada más. Y... Y ya está. Si queréis nos conectamos ahora. A ver si responde para que lo veáis. Pero bueno. Ahora sí. Ya se ha recuperado de la fuerza bruta. Uy, que se va esto. Name, lol. Contraseña... Trust, no, one. Bueno, ¿habéis visto la contraseña como la he escribido? En fin. ¿Vale? Ya está. Y ya está. He acabado mi parte. Ya os dejo con un compañero. Nada más. Por mi parte. Gracias. 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 ¿Hola? Bueno, yo voy a hablar de una herramienta que es, bueno, es una de las herramientas más famosas a la hora de hacer auditorías y de las más imprescindibles, que es Enemad, que muchos la conoceréis, supongo. Y, bueno, profundizar un poco en la utilización de esta herramienta, que, bueno, se puede aprender a utilizar en cualquier sitio, pero la hemos visto tan importante que no queríamos dejar pasar este taller sin darla. Porque es la primera herramienta a la que se recurre un sysadmin, por ejemplo, a la hora de ver qué servicios tiene abiertos en sus ordenadores, en sus máquinas, y, bueno, pues protegerse de posibles versiones anticuadas, escanear, bueno, un escáner de puertos, básicamente. Y, bueno, vamos a verlo un poco cómo se utiliza. Voy a lanzar, bueno, ampliar esto un poco. Voy a lanzar todos los escáneos contra el mismo Ubuntu que ha utilizado Alberto, el .0.69, que tiene algunos puertos abiertos, además del FTP que hemos visto ya antes. Y, bueno, vamos a ver cómo se comporta Enemad y ver qué técnicas se utiliza y cómo funciona. Bueno. Vale. Enemad se le puede pasar directamente el nombre y ya va a coger el solo opciones por defecto y va a lanzar un escáneo así rápido, más o menos estándar, poniendo simplemente la dirección IP o el nombre de NES al que queremos escanear. Voy a ejecutar Wireshark para ver qué es lo que ocurre. Vale. Si lanzamos un escaneo... ¿Lo tienes arriba? Sí, vale. Pues hace un escaneo estándar. Podemos ver aquí todos los paquetes que ha lanzado. Todos ellos, bueno, en este caso son todos paquetes SIN para comprobar los servicios que están abiertos. Como podéis ver, pues este, por ejemplo, lo lanza al puerto 8045, esto lo lanza al 18.938. Prueba los puertos aleatoriamente, no lo hace de forma secuencial. Y, bueno, se basa en las respuestas que consigue para determinar los servicios que tiene abiertos, en algunos casos las versiones. Y en esa información luego la va a utilizar para poder mostrar aquí un informe sobre los puertos que tiene abiertos y, bueno, alguna información en la dirección MAC. Luego veremos cómo sacar información como el sistema operativo. En este caso, bueno, con un escaneo estándar ya nos saca que tenemos abierto el puerto FTP, el SSH, el Telnet y Finger. Eso, bueno, si buscáramos los paquetes a los que hace referencia, pues veríamos que esos puertos le han respondido y se ha basado en eso simplemente para ver qué puerto responde y aquellos que respondan asumir que tiene ese puerto abierto. La forma de especificar objetivos en NMAP puede ser poniendo una dirección IP o nombre o todas las que queramos separadas por comas o rangos. Podemos poner aquí, por ejemplo, 69, 90 y nos va a escanear todas las direcciones IP desde la 192.0.69 hasta la 90. Que, bueno, en este caso, pues la única que va a estar disponible es la 69. Ahí viene abajo, 22 IPs escaneadas y un puerto, o sea, perdón, un solamente host funcionando. Bueno, otra forma de especificar IPs es poniendo directamente la subred a la que queremos hacer referencia. Esto escanearía todo el campo desde la 192.168.0.0 hasta la 192.168.0.255. Vale. Algunas opciones típicas de NMAP, bueno, una de las prácticamente obligadas en cualquier escaneo es la guión V. Muchos escaneos suelen tardar muchísimo tiempo y nos interesa que me mostren toda la información de golpe, nos lo vayan mostrando según la vaya obteniendo. Con guión V, ¿ves? Los puertos los va sacando directamente en tiempo real. Y, bueno, en general muestra más información. El número de paquetes, la velocidad. Vale. El tipo de... Bueno, esto voy a pararlo. Podemos especificar también el tipo de escaneo que lanza. El estándar, que es el que utiliza, si no le ponemos ninguna otra opción, el ST, ¿no? El ST, que lo que hace es utilizar la llamada del sistema Connect para lanzar los paquetes. Es un poco menos eficiente que la guión SS, que lo que hace es directamente a bajo nivel lanzar paquetes sin, pero para lanzar el guión SS necesitamos privilegios de root. Es la forma de escaneo más eficiente y, bueno, si tenemos privilegios es la mejor opción que podemos utilizar para escanear con NMAP por lo general. Otras opciones que podemos utilizar. Bueno, aquí sí... Bueno, es que es lo mismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el paquete que le ha devuelto el servidor al cliente en el puerto FTP. Ha respondido con un SIN ACK. Bueno, lo he encontrado de suerte. Y se basan este tipo de respuestas para determinar qué puertos están abiertos. Otra opción que podemos utilizar, en vez de escanear puertos TCP, es guión SU, que esto va a hacer lo mismo, pero en vez de en el rango TCP, en el rango UDP. Bueno, en este caso... Voy a limitar un poco el rango de puertos, porque estás escaneando mil puertos y eso tarda bastante tiempo. Para limitar rangos, pues ponemos guión P y los puertos. Podemos ponerlo igual, pues por comas o rangos. Incluso, bueno, sí, incluso podemos poner el tipo de puertos. Podemos poner T dos puntos, los puertos serán puertos TCP. Y luego U dos puntos y los puertos UDP. Bueno, pues hacemos un escane UDP. ¿Veis? Es exactamente lo mismo, pero nos indica que puertos UDP están abiertos, cerrados. ¿Vale? ¿Algunas opciones más que tenemos? Bueno, otra es poner SO, que es igual. En vez de TCP y UDP, el guión SO, lo que va a hacer es escanear el rango IP, que es a más bajo nivel. Y bueno, pues debería detectar servicios típicos como ICMP, que son los paquetes PIN, ni más ni menos. Y... vale, bueno, algunas técnicas más de escaneo con NEMAP son el control de tiempo entre paquetes, que se hace con guión T, y un número que va a ir desde el 1 al 5. El estándar, si no ponemos nada, perdón, va a ser el 3, ¿no? Sí. Es el 3, que es un punto intermedio. Y bueno, si ponemos 1, va a tardar un montón de tiempo entre paquete y paquete. Va a ser más lento, pero también va a ser más discreto el escaneo. Pero bueno, como pongo aquí escanear con T1, puede tirarse la vida. En cambio, el guión 5, pues sería un escaneo completamente agresivo. Prácticamente no esperaría nada entre paquete y paquete. Que sería lanzar y lanzar y lo que... a toda la velocidad que pudiera hacerlo. Bueno, lo hacemos con T5. Aquí por red local, bueno, no se nota la diferencia, pero... Igualmente, es más por el caso de encubrir. O sea, no hacer aquí un bombardeo, sino... Si lo que queremos es un poco cubrir el rastro, o sea, no dejar huella de que hemos hecho un escaneo. Por lo general suelen tirar las T's bajas, como la 2. Bueno, la 1 ya es un poco exagerada, pero T2 es mucho más discreta. Vale. Otra opción que tenemos, por ejemplo, con NEMAP es la randomización de las IPs de origen. Esto se utiliza exactamente para lo mismo. Podemos encubrir nuestra IP haciendo que el ataque o el escaneo venga desde un montón de IPs diferentes, ya que nosotros hemos falsificado la IP de origen y no sea tan difícil, aunque no imposible, pero hace que sea más complicado encontrar la máquina desde la que se lanzó el ataque. Esto se hace con guión D, de COI. Y ponemos a continuación una lista separada por comas de las IPs que queremos falsificar. Bueno, por ejemplo, con estas IPs falsas, perdón. Vale, no nos deja ponerlo en rango, lo ponemos separado por comas. Si, bueno, voy a ponerlo con WildSharp para que se vea como las IPs de origen son o deberían ser... Vale, aquí podemos ver que las direcciones IP de origen, que son estas de aquí, que es desde la que se ha enviado el paquete o se da a entender que se ha enviado el paquete, son, bueno, pues 10, 3, 1, 10, 3, 1, 10, 3, 1... Yo soy la 3 y, bueno, la 1 y la 10 son precisamente las que he especificado aquí, que son las otras que voy a utilizar para mandar paquetes. Lo voy a utilizar en ese orden. Podemos también definirnos a nosotros mismos en el orden que queremos que lo mande. Si ponemos aquí, por ejemplo, mi, que eso hace referencia a la propia IP, lo lanzaría por este orden. Primero la 1, luego la mía y luego 10, y luego volvería a empezar. Podemos poner así todas las IPs falsas que queramos. Otra opción para utilizar las IPs falsas es directamente lanzar ataques con IPs aleatorias, que se hace con RND, dos puntos, y el número de IPs aleatorias que queremos utilizar. Vamos a reiniciar la captura para verlo. Ponemos, por ejemplo, 20 IPs aleatorias. Como podéis ver, las IPs de origen son completamente aleatorias. Bueno, voy a parar esto. Las IPs son completamente aleatorias, con lo cual haría falta, como mínimo, más trabajo para descubrir cuál es el que lanzó realmente el ataque. Hay que tener mucho cuidado con esto porque como lancemos, o sea, puede provocar una detonación de servicio, así directamente. Como lancemos un ataque descontrolado con muchas direcciones aleatorias, el objetivo puede quedarse rayado y petar directamente. Y eso ya, bueno, si lo que pretendemos era ocultarnos, petar un servidor no es precisamente lo mejor que se puede hacer. Y, bueno, pues así en general eso sería Nemap. Luego tiene algunas opciones específicas, que es, por ejemplo, utilizar guión pn. Esto lo que se hace es, bueno, Nemap antes de lanzar un escaneo a un host, lanza pings para comprobar que está funcionando, vamos. Pero claro, el host puede o no aceptar los pings. Si vemos, si lanzamos un escaneo a una máquina y nos dice que esa máquina no existe o que no responde a los pings, pero estamos convencidos de que sí que existe, podemos poner guión pn, que se va a saltar el escaneo pings previo y va directamente a lanzarlo sin ACK, bueno, sin, perdón, y lo va a escanear aunque, o sea, sin tener certeza de que hay un host, digamos. Y, bueno, pues creo que en general eso es todo. Una pequeña, así, guía rápida de Nemap, que es una de las mejores herramientas para hacer mapas de red. Y, bueno, pues eso es todo. Os dejo con Edu, ¿no? Sí, bueno, con Edu y con Adriana. Y, bueno, pues eso es todo. Vite, tiene una pregunta. ¿Hay el micro para él? Espera, espera, espera. ¿En rango que sean distintos a una red? Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta sobre lo que acabas de contar de Nemap, para hacer lo de los escaneos en rangos de direcciones distintos al mismo segmento en el que estás. Y también lo de la opción esa de Christmas Tree, que no la entiendo muy bien. Bueno, eh... Hola, ¿se oye? Se oye este, así que va a ser este. Bueno, el ataque Christmas... Hola, vale. El ataque Christmas, bueno, no lo he explicado, si queréis, lo pongo ahora en un momento, no sobra tiempo. Va, ahora lo pongo. Bueno, lo pongo después de que expliquen ellos lo suyo, que ya lo tienen preparado. El ataque Christmas, bueno, tiene otras opciones en Nemap aparte del Christmas. Tiene la posibilidad de que tú, aparte de... O sea que, customices un poquito el paquete que estás lanzando. O sea, en vez de lanzar Sins, el ataque Christmas, le activa unos flags que no son Sins. Activa, creo que... Bueno, un montón. Activa... No lo sé, ahora lo miramos con Wireshark. Pero no es más que una forma de hacer el mismo ataque, pero en vez de lanzar Sins, lanza... O sea, un paquete con el flag Sins activado. Activa otros flags que no son estándares. Y, hombre, para escáneres normales no suele tener mucha utilidad porque no responde como debería y no es capaz de mapearlo bien. Ese tipo de... Bueno, lo hago ahora. Ese tipo de ataques se utilizan principalmente para reglas de firewall. O sea, si tienes firewalls específicos que responden a tal o que te están filtrando, según en qué caso, te puede venir bien lanzar ataques con paquetes definidos por ti y ver exactamente cómo responden. O sea, que sería como, por ejemplo, para utilizar en servicios que tienen puertos distintos a los esperados, ¿no? No, no tiene por qué. O sea, sería un poco más... Si antes de llegar a la máquina tienes un firewall que te está filtrando los paquetes, te está diciendo, no, aquí entra tal, o en vez de esperar conexión, está esperando que recibas tú una respuesta. Si le mandas directamente la respuesta o... Depende del comportamiento. O sea, sería ver cada caso que puede hacer falta lanzar unos flags diferentes a otros. Voy a probarlo ahora. Lo vemos con los flags que utiliza. No sé si va a funcionar a ver este, tío. Se le tira la olla. Política. Sí, sí funciona. Tengo que contarme la palabra política. Ya, ya. Si quieres. No, sujetámelo. Vale. El ataque Crisma se lanza con la opción SX. No sé si está... Vale, perdón. Voy a ponerlo otra vez. ¿Vale? 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 Voy a pararlo ya porque esto tarda un montón. Como podemos ver, nuestra máquina lo que está lanzando son paquetes que en vez de tener el flag sin normal y corriente, tienen los flags fin, PSH y URG. O sea, es como... Por eso se llama Crisma. Además, es como un paquete con todo iluminado diciendo, manda paquetes cebados y, bueno, pues no exactamente en qué situación concreta podrá hacer falta. Yo no lo he usado en mi vida, sinceramente. Son cosas exóticas que si tienes que centrarte en algo, pues te miras el man de NMAP y te ves las opciones exactas y pruebas a ver si con unos sí y con otros no, según las reglas, según el entorno en el que te muevas. Y a qué máquina estés intentando no atacar, no escanear. ¿Vale? Nada. ¿Algo más? Y para los escaneos que estén en máquinas de distinto segmento de red también. ¿En máquinas, perdón? Que estén en distinto segmento de red. O sea, por ejemplo, en vez de la 192, 168, 0, pues en la 192, 175... Se ponen... Solo con la máscara. ...sapadas por coma y ya está. O con la más, ¿no? Sí. Pones diferentes IPs en vez de meter un rango. Pero si tu adaptador de red está en ese segmento, en las otras... Depende de dónde estuvieras conectado. Si tienes un... Si tienes un switch, un router, lo que sea que te redirige, pues bien, si no... Si no, pues... Vale, gracias. Pues no puedes. Y si el servidor tiene port knocking activado, basta con poner la acción... Si el servidor, perdón, ¿qué? Tiene port knocking activado, que tienes que enviar un magic packet, un paquete primero para establecer la conexión. Él en principio parece que el puerto está cerrado. Es que no te entiendo bien. Port knocking. Lo de llamando a un puerto que para establecer la conexión, primero tienes que enviar un paquete concreto. Magic packet creo que se llama o algo así. Y entonces después el servidor te deja entrar por ese puerto. Era por preguntar si bastaba con poner menos pn para descubrir ese puerto o tendrías que modificar el paquete viendo... No, la opción pn, dices. La opción pn lo único que no hace es lanzar el ping previo. SeineMap tiene como fases, primero lanza pings, o sea, por ejemplo, le metes un rango. Primero lo que hace es lanzar pings para ver qué host están activos. Y luego a los hosts que ha detectado que están activos, les lanza la configuración que tú le has puesto. Son separadas. Y en este caso concreto, como no responde a los pings, era por saber si servía con eso o si hacía falta modificar los paquetes. No sé si sabrá... En ese caso, efectivamente, esas medidas son para evitar escaneos. Si envías el SIN y el puerto 22, por ejemplo, tiene activado esa técnica y no te responde, y para que te responda tienes que hacer primero un... Tienes que enviar un SIN, por ejemplo, al puerto 1006, a no ser que la Nmap dé la casualidad de que escanee primero el 1006 y inmediatamente después el 22, no va a salir abierto. Porque esas técnicas son efectivamente para evitar escaneos automatizados. No solo con respecto a no responder a un ping, incluso cualquier tipo de conexión directa... Claro, bueno, el ping no sé... Si el ping no tuviera esa técnica, que no suelen tenerla, claro, porque si no es contraproducente, si no tiene esa técnica responderá, pero luego el puerto te aparecerá como filtrado o como cerrado. Porque no se ha enviado el SIN al puerto de llave y luego al siguiente, que es el que está realmente abierto. No sé si se me entiende más o menos. Hola, yo quería preguntar algo como lo que preguntó él. Si una máquina está en otro segmento de red, otra máquina que quieres hacerle el ping, bueno, que quieres escanear, tú envías con el Nmap, con la opción esta de otra IP... A ver, a ver si me explico. La máquina está en otro segmento de red y esa máquina solo acepta pins de máquinas que estén en su segmento de red. Entonces tú estás en otro segmento de red y quieres hacerle ping. Con la opción esta de darle la IP, podrías fingir ser la IP de ese segmento de red y hacerle el ping. Pero luego no volvería a ti. Hay alguna forma de que vuelva el paquete a ti para saber si no has hecho el escaneo. ¿Me expliqué o no me expliqué? Bueno, en ese caso, efectivamente el ping, o sea, si tú haces un IP spoofing y lo mandas desde un servidor de Google, por ejemplo, imaginemos que un servidor de Google está aceptado en esa tabla, ¿vale? Y a los servidores de Google sí que se le puede responder el ping. Pero claro, tú no tienes la IP de un servidor de Google. Entonces, efectivamente, si haces ese IP spoofing, la máquina recibirá los shins de una IP que no es la tuya y contestará a esa otra IP. Y tú ya no volverás a ver ese paquete nunca más. Con la opción PN, efectivamente, se salta la verificación por ping y sí que podrías conseguir los paquetes que te devuelve la máquina. No sé, ¿he aclarado la duda? Sí, sí, sí. Vale. ¿Alguien más? Bueno, os paso ya a él. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de IP tables, ¿vale? Ellos han hablado de cómo encontrar puertos que estén abiertos. Nosotros ahora vamos a hacer que el administrador se encargue de cerrarlos. Vamos a establecer unas reglas y con esas reglas intentaremos responder a los paquetes a determinadas puertas o a determinadas IP de la manera que el administrador quiere. ¿Tienes tu audio? ¿Se oye? Ahora, ¿se oye? Vale. Pues, como efectivamente ha dicho antes Eduardo, IP tables es una fantástica herramienta que se utiliza como cortajuegos en muchos sistemas operativos. Pues, en este caso estamos con sistemas, bueno, con Linux. Y nos permite filtrar paquetes, realizar traducción de direcciones IP de red para IPv4 y almacenar ciertos logs. Para ello, el administrador va a definir unas reglas que tienen unas cadenas y las cuales tienen que cumplir esa condición. Las cadenas, como vemos, son input, output y forward. Es decir, cadenas que reciban elementos de entrada, de salida o de reenvío. Es decir, el ordenador no sería ni el origen ni el destino, pasaría por el tanto ordenador como router o lo que sea. Para ello, se definen varias tablas. Tenemos la filter table que tiene cadenas de input, output y forward. Como os he comentado antes, la de input, opera con elementos de entrada, output, con elementos de salida y forward de redirección. Tenemos también la NAT table que tiene las cadenas de pre-routine, post-routine y output. Output es, como en el caso anterior, pre-routine se encargaría de tratar los paquetes antes de ser enrutados. No sé si entendéis. Y post-routine al revés. Una vez están enrutados, pueden modificarlos o operar con ellos. Y por último, tenemos la mangle table que sería una combinación avanzada mezclando las dos anteriores. Una vez que tenemos las cadenas en las tablas, podemos realizar ciertas acciones con ellas, decirle los destinos. Podemos establecer una cadena que haga un acept, acepte ese paquete. Podemos que ese paquete haga drop, que sería desecharlo. Simplemente lo ignoraríamos. Luego lo podríamos encolar. IPTables está, en Linux está integrado a nivel de kernel. Por lo tanto, lo encolaría en una cola que tiene el kernel y luego con ciertos programas que utilicen en la librería lib y pq podríamos tratar esa cola. En caso de que no haya ningún programa que utilice esa librería, encolarlo sería lo mismo que hacer un drop. Ignoraría. O sea, se quedaría en la pila hasta que desapareciese. Y luego return sería devolverlo. Luego también hay otros distintos que son de extensión. Entonces, también podríamos hacer un reject, que es lo mismo que un drop, pero devolviéndole al usuario que hemos desechado el paquete. Entonces, igual, por ejemplo, nos hacen un ping y sí que nos conviene decirle a la máquina que hemos desechado su ping. O intentan acceder a un puerto y le devolvemos a la máquina que no, que ese puerto está cerrado, que por aquí no puedes pasar. Luego también tienes log y ulog, que están ahí en otros, que se utilizan normalmente para técnicas de debugging, que va guardando los paquetes en un log. Y luego denat, snat y masquerade, que vamos a ver más adelante. Internamente, los paquetes los va a tratar de esas tres formas. New, que va a ser el primer paquete de una conexión. Cuando llega un paquete de una conexión nueva que no conoce, y es un paquete que puede aceptar, va a ser el paquete new. El resto de paquetes de la misma conexión, que serán luego stabilized. Que es la respuesta new, el resto de paquetes que envíe de la misma conexión. Si realiza otra nueva conexión, aunque sea entre la misma máquina y en los mismos puertos, etc., será otro paquet de new. Luego related, que es cuando es un error ICMP, pero de una conexión que está establecida. Es decir, que haya enviado un new, pero es un error. Entonces lo clasificaría como related. Y luego invalid, sería un error ICMP, pero de una conexión a la cual no ha recibido ningún new. Entonces lo clasificaría así. Y ahí tenemos, cuando llega a la red, el paquete por las zonas por las que pasa. Primero pasaría a pre-routing. Trataríamos el paquete antes de enrutarlo, de decir por qué puerto va a salir, a qué dirección va a ir, etc. Luego tendríamos input, output o forward. Y una vez que hayamos decidido a dónde va a ir el paquete, o qué vamos a hacer con él, le podemos hacer post-routing. Sería volver a modificar el paquete, pero una vez que ya sí que hemos elegido la ruta. Vamos a ver varios ejemplos y cómo se maneja más o menos este cortafuegos. Inicialmente tenemos la opción de llamarlo con "-l", que nos listaría todas las entradas de la tabla. Vemos que las cadenas están todo aceptado, por lo que no pasaría nada y no habría nada filtrado realmente. Con "-f", se limpiaría la tabla. Si no especificamos, como en el caso anterior, sería la tabla filtrado. Con "-p", establecemos una política. En este caso establecemos la política de input draw. Con la opción "-t", estaríamos especificando ya que queremos agregar la política post-routing accept, por ejemplo, a la tabla NAT. Si no especificásemos el "-t", como en los casos anteriores, lo agregaría... Bueno, en este caso creo que fallaría, porque post-routing solo es de NAT. Pero es... bueno, nada. Si no especifica, lo agregará a la tabla filter. Pero... En este caso, post-routing no era una entrada de la tabla filter, por lo tanto fallaría. Y en este caso agregamos una nueva cadena, la cadena input, que afecta con la interfaz load, que sería loadbacking. Podríamos poner también ETH0 o VLAN, la interfaz de red que queramos, y que acepte todas las entradas de esa interfaz. En este caso, podría rechazarlas o la cadena que deseásemos. Y con "-d", eliminaríamos la entrada, en este caso la anterior, o la que le indicásemos con las opciones de la interfaz y la cadena. En este caso, perdón, en el caso de "-d", si hay varias entradas que coinciden con eliminar, eliminaría la primera. Si queréis eliminar todas, "-f", y borráis la tabla. Un poco más allá sería... La siguiente cadena sería "-t", para la tabla filter. Como ha dicho ella ya, si no especificamos en la tabla filter. Pero bueno, en este caso la hemos especificado. Y añadimos a input "-p", para establecer si es TCP o UDP, y "-d", destination port, el puerto de destino. Entonces, en este caso, haríamos un drop a todas las conexiones input, es decir, cuyo destino sea esta máquina, que vayan al puerto 22. Con eso, ¿alguien sabe lo que conseguiríamos? Lo que hará el puerto 22. En DSK el SSH normalmente se abrirá en el 22, es decir, intentaríamos que nadie accediese al SSH. La siguiente vamos a añadir al input que acepte de todo lo que venga de la interfaz, el PH0, todo lo que tenga o que coincida con esas direcciones IP. Entonces, como ha explicado Guille antes, esta dirección con el barra 24 es la máscara, entonces toda la subred, desde la 122, 168, 0, 1 hasta la 254, tanto la de red y la de brocas, entraría en la... O sea, aceptaríamos. Si no vienese de ahí, lo que estableciese la política anterior. La política es para lo que no entre en las cadenas. Si tenemos una regla, la regla. En caso de que no se cumpla la regla, la política. Aquí habíamos visto que las políticas estaban en acept todas. Como no hay ninguna regla, en este caso el ordenador aceptaría todos los paquetes. Seguimos. En la siguiente especificamos la tabla NAT, agregamos una entrada a post-routing. Es decir, ya ha mirado a donde tiene que ir el paquete y una vez, antes de enviar el paquete, que va a salir por el PH0, lo va a masquear. Es decir, en este caso vamos a coger todos los paquetes que vengan de estas direcciones, de la red local, y lo vamos a poner con nuestra IP. En este caso no hemos especificado la IP porque más queréis en IPTables ya viene por defecto que va a poner la IP de la máquina. Digamos que si con un ordenador ponemos esto, estaría haciendo de pasarela a esa subred. Estaría cambiando todas las direcciones de la red local por la dirección suya. Si este tuviese una dirección externa, conseguiríamos que enrutase todo el tráfico de la subred afuera. La siguiente sería que añadimos a la tabla INPUT que haga un drop a los puertos TCP desde el 1 hasta el 1024. Si queremos especificar un rango de puertos, se pone 1, 2 puntos, 1024. Van por las entradas, una vez que las listamos, bueno, ahora mismo no hay ninguna, pero una vez que las listamos, salen en orden. Entonces si encuentra la primera, no va a seguir buscando la siguiente. Si yo añado un acepta método de las peticiones del puerto 22 y luego voy a cerrar desde el 1 hasta el 1024, las del 22 las va a aceptar porque la entrada está antes. Si añadimos primero la de 1000 al 1024 y después la del 22, la bloquearía. Para ello, en vez de añadir con menos A mayúscula, podemos añadir con menos I mayúscula seguida de un número. Ese número es el número en la entrada que queremos que aparezca. Si añadimos un 2, pues aparecerá en la segunda entrada. Luego IPTables-NAT a la tabla NAT, RRouting, TCP, Dx80, D-NAT, Destination, DAL. Esto que conseguiríamos sería que antes de terminar la ruta del paquete vamos a sustituir el destino, tanto la dirección como el puerto, bien especificado como dirección, dos puntos puerto, por estos. Y todo lo que vaya al puerto 80. Es decir, esto sería una redirección a un proxy. Sabemos que tenemos un proxy en esta dirección, en este puerto, vamos a coger todo el tráfico 80 y vamos a redirigirlo a ese proxy. Luego el proxy se encargará de leerlo y enviarlo a internet o simplemente lo lees y no haces más. Y luego aquí tendríamos una entrada. Las dos entradas suelen ir juntas que es para aceptar una conexión. Yo acepto en input todo lo que venga del 443 por TCP, sería HTTPS. Y acepto por output todo lo que vaya, Destination Port, al 443. Por lo tanto, mi máquina podría conectarse con servidores por HTTPS. Si yo tuviese montado aquí un servidor que permitiese HTTPS, no se podría conectar a mí, ya que tendría que hacerlo al revés. El D-Port fuese 443 y el S-Port en output fuese 443. Entonces ahora vamos a intentar hacer un... A ver si habéis estado atentos. ¿Qué es lo primero que haríamos para crear un Firewall? ¿Qué entradas? ¿Empezaríamos a poner ideas? ¿Primero? Vale, antes que eso. ¿Acercáis el micro, por favor? Antes de añadir el puerto, vamos a limpiar la tabla, porque no sabemos cómo está. Entonces vamos a poner primero que limpie. Menos F era para limpiar la tabla Filter. Vamos a limpiar también la tabla NAT. Y con esto tendríamos que limpiar más o menos las dos tablas. No voy a poner la otra tabla porque se encarga de cosas más avanzadas y no hay ninguna entrada. Si queréis verlo... Ahí tenemos la otra tabla que tampoco tiene nada. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces ya tenemos ninguna regla. Entonces ahora lo que haríamos sería establecer las políticas. Queremos como base establecer ciertas políticas y sobre esas políticas vamos a establecer las cadenas. Entonces bueno, aquí como estamos en la campus, está todo el mundo conectado y vuelan troyanos por todos lados, vamos a ser un poco paranoicos y vamos a poner todas las políticas a drop. Bueno, voy a poner la tabla con menos T filter, ponemos la tabla, sabemos que no hace falta. Menos P mayúscula, input drop. Vamos a mandar a drop todas las que vengan por input. Output lo mismo. Y forward igual. Vale. Ahora teníamos las tablas limpias y tenemos bloqueado todo. Vamos a empezar a aceptar. Cerro el PDF. Lo hacemos... Vete diciéndome qué puertos estimas tú que... Que depende del equipo. ¿Es un equipo para ti o es un servidor? Vamos a suponer que es un equipo aquí para la campus. Luego ya cada administrador, abriltais los puertos que queréis. Si queréis habilitar el FTP, pues buscáis el puerto 21, tal. SSH, 22, lo que sea. Vale, tenemos aquí abajo cómo sería para un 4.4.4.3. Ups. Ups. Input. Vale, entonces TCP. Vamos a abrir el 80 para poder navegar. No habíamos puesto la interfaz, ¿verdad? Bueno, si quisiésemos, podríamos poner menos i y elegir una interfaz. Imaginaos que tenemos un equipo con varias tarjetas de red y hemos conectado solo una y no solo queremos esa. Pues menos i la interfaz. En este caso no voy a ponerla. Y luego menos j o menos menos jump, que significa que lo que queremos hacer vamos a aceptarla. Vale, entonces ahora mismo estamos aceptando todo lo que nos entre hacia el 80 nuestro. Es decir, si tuviésemos una web, bien, pero queremos conectarnos afuera. Entonces vamos a decir el puerto origen. Ups. Y ahora sí, ahora el puerto destino en output queremos que nos lo reciba, porque si no solo hablaríamos con el servidor, pero no nos llegaría la respuesta, ya que tendríamos todo en drop. Vale. También nos interesaría tener por UDP Vale, el puerto 53. Queremos que nos resuelva ADNS. No sé cuánto de aquí os habéis las IP de todo sitio donde vais a conectar. Los que no, poner esto. Oye, hay gente que sabe muchas cosas. Bueno, también como vimos ayer, somos usuarios, pero nos pueden snifar, nos pueden snifar por SSL. Vamos a habilitar el puerto SSL, que era 443. 443. Así puedo seguir lo que queráis. Podemos habilitar ciertos puertos, cerrar otros. En caso de que tengamos un ordenador con dos tarjetas de red, hiciésemos nosotros de router de una tarjeta hasta la otra, pues podríamos agregar entradas de per routing, port routing, port routing, forward, etcétera. Estoy abierto a ideas. Si alguien quiere agregar más, alguna duda. Esto sería, es una especie de firewall muy cutrecillo, pero bueno, para conectarnos aquí, yo os puedo asegurar que funciona. Yo lo estoy usando. Y bueno, sobre IPTables, en sí podéis, como hemos hecho nosotros, coger, empezar a tirar comandos, pero bueno, sé que la mayoría sois reacios a utilizar la consola y os da miedo o algo. De verdad no lo hagáis porque es algo muy útil. Pero aún así, IPTables está muy extendido y hay un montón de frontends, un montón de aplicaciones gráficas que simplemente leas al botón de activar Firewall y ya se encarga de enviar todas las peticiones por debajo de IPTables. Y no sé, os recomendaría alguno, pero eso ya es gusto de cada uno. Mi compañero utiliza UFW y creo que hay una versión gráfica que es GUFW. Hay un millón. Os ponéis a buscar Firewall Linux IPTables gráfico y os aparecen un montón, pero de todas formas, las mapajes de IPTables son unas 2.000 líneas y viene todo súper explicado, las 5.000 opciones, porque esto es solo la punta del iceberg de IPTables. Y si queréis poneros a... la G mayúscula... 2.287, bueno, porque la resolución está muy grande. Pero os podéis poner a mirar todo y hay 5.000 opciones, 5.000 redirecciones y nunca te las vas a saber todas. Pero entras, buscas y si no lo has hecho tú, vas a Google y lo habrán hecho otros dos. Y nada, eso es todo por hoy. Intentar tener los equipos seguros y no tengáis miedo, que tampoco es tan malo como lo pintamos. Muchas gracias por asistir y eso es todo. ¿Alguna duda de todo lo de hoy? ¿Me he preguntado dudas? ¿No? Pues nada, eso es todo. Gracias. Gracias.